Música Avinal, Sura y Protección fueron algunas de las empresas que inspiraron los proyectos de los estudiantes que representaron la Universidad de Medellín y la Universidad de AFIT. En Desafío Innovación, un proyecto de Ruta N en el que la creatividad es el eslabón entre la academia y la empresa. Mi participación en el Desafío Innovación fue con el reto de Avinal. El reto es resolver el problema de las gallinas de descarte. Estas gallinas después de 80 semanas de poner huevitos, a la 80ª semana quedan completamente inactivas. El de Avinal tiene que deshacerse de las gallinas y buscar una solución para esas gallinas. Dado el caso de que como son tantas gallinas que quedan después de la 80ª semana sin efectividad, sin producir huevitos, estas gallinas tienen que darle una solución a todos los galpones. Por ende, nosotros teníamos que desarrollar un proyecto donde teníamos que darle una solución a Avinal. Personalmente el proyecto fue muy bonito, tuvimos una experiencia donde pudimos interactuar con la empresa, fuimos a los galpones, conocimos el proceso de las gallinas, cómo es ese proceso de producción de los huevitos y conocer todo ese ambiente laboral donde quizás muchos de nosotros no conocemos ese ambiente, nos da una experiencia muy bonita. El proyecto en el que estamos trabajando consiste en cómo mejorar el centro de experiencias de Autosura a partir de hacer puntos de contacto con los clientes para que a través de un prototipo que nosotros estamos desarrollando, la experiencia del cliente sea mucho mejor, porque la falencia más grande que tiene Sura, el centro de servicios de Autosura, es que la espera de los usuarios es muy prolongada a la hora de recibir el servicio por sus vehículos. Allá reciben un servicio de asegurabilidad, informes comerciales e informes para la venta de los automotores. Entonces ellos tienen que esperar de manera muy prolongada para poder recibir el informe que necesitan para su automotor. Durante este espacio es un momento muerto para ellos y la falencia que más presentan es que son quejas demasiado altas acerca del servicio porque tienen que tardar demasiado tiempo en esperar por un servicio que realmente no es tan largo. Nosotros estamos desarrollando productos que tengan contacto con los clientes durante la espera para que el servicio sea, digamos que, de una manera mejor y esté mejor calificada por los usuarios que acceden al servicio, que son los asegurados de Autosura. Me presenté a la convocatoria de Desapido e Innovación, donde estamos desarrollando un proyecto con protección. Nos enfocamos en nuevas tendencias o nuevos segmentos de mercado para una plataforma de ahorro complementario para la pensión. Somos un grupo interdisciplinario, nos hemos enfocado en investigar y desarrollar toda una estrategia comunicativa para medios digitales y nos ha gustado mucho este proyecto porque nos ha unido en diferentes disciplinas y tenemos perfiles muy diferentes dentro del grupo que nos ha ayudado a crecer mucho en nuestra parte profesional y trabajar con una marca real en el medio real y que nos ha fortalecido mucho en nuestro campo. Felicitamos a los grupos interdisciplinarios de estudiantes de la Universidad de Medellín y de la Universidad EAPID que participaron en Desafío e Innovación. Gracias a su compromiso con Una Idea y de la mano de los asesores de Ruta N, hoy logran con sus proyectos aportar desde distintos campos a estas grandes empresas del país. ¡Gracias!